Bueno, lo que vamos a hacer es que... ¿Dónde está Tony? Tony, vete tú aquí, venga. Vamos a hacer un juego de captura que... Graba, Cristina, confíe. Yo he buscado solamente juegos alemanes y no sé cómo se llama eso en español, pero es un juego de, bueno, captura de cadena. Y bueno, Tony va a empezar a pillar a vosotros. Y lo que pasa es que, por ejemplo, si Tony pilla a mí, yo cojo la mano de Tony, así, muy bien. Y vamos a formar una cadena. Lo que pasa es que ahora nosotros dos vamos a pillar a todos los otros y la cadena se vuelve cada vez un poco más largo, ¿no? ¿Lo entendéis? Bueno, por favor, que vais por ahí. Y ya está ahí. Una cosa más, por favor. Vamos a jugar aquí adentro en el campo de básquet, ¿ok? Sí. O sea, la línea panca. Cuento, cuento tres. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, Harvey! ¡Eh, Harvey! Bueno. Bueno. Todos los de los del campo. Y ya está. ¡Suscríbete! ¡Ay, ay! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡Que pesado! ¡No, no haces esto! Eso no lo veo... ¡Eh, no fuera del capo! ¡Suscríbete! ¿Quieres ir al final? ¡Está bien! ¡Nos estamos jugando! ¡Es un círculo pelín! ¡Está bien! ¡Ambra! ¡Ambra! ¡Cambio! ¡Para, para, para! Otro. ¡Abrí! 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 ¡Esopón! ¡Esopón! ¡No lo trajo! ¡Esopón! ¡Para! ¡Va! ¡Abrí! ¡Ya, ya, ya! ¡Aaah! ¡OOOOOO! ¡Vamos! ¿La Manila? Adu. Es keyoso. ¡Eso es bueno! 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 ¡Solo que me diga la estrella! Como una de las mujeres, no se nos muero mucho, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es... ¿Va a ir? Muy bien. Lo que vamos a hacer es que ahora vamos a empezar con la puntuación. Las chicas van a empezar a la cantidad máxima de gente que pueda. ¿Ok? No son su equipo. ¿Ok? Vamos a ver luego que tiene más gente. ¿Ok? Muy bien, la cadena. Pero no lo podéis hacer todos, ¿no? No, no suena eso. Eso no. ¿Y que no? Uno de velo así. Eso no funciona así. No, no. ¡No, no! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Fuente! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¿Qué es eso? La verdad, una verdad. ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, no, al menos más difícil como inventar, ¿no? Había mucha gente que... ...hasta ahora lo sentía... Bueno, los dos grupos... ...para los dos grupos en un grupo. Ahora vamos a formar dos grupos, simplemente vamos a hacer un grupo de chicas y un grupo de chicos, ok? Ahora vamos a formar un juego que se llama asiento en el uso. Bueno, que quiere decir eso? Bueno, vamos a formar dos grupos, pero no podemos ir a la frente a mi, porque no tenemos que realizarlo. Muy bien, y lo que se puede ver es que vas a girar nuestro hombro izquierdo al centro. Si? Muy bien. Y nos convocas a distancia a la forma de la vida, y vas a poder. Si? Como moda. Si, no lo quiero. Si, no lo quiero. El hombro izquierdo. ¿Cuál es el hombro izquierdo? Si, no lo quiero. 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 Ahora voy a la parte más rincada. Si, no lo quiero. Si, no lo quiero. Si, no lo quiero. Si, no lo quiero. No lo quiero. Eh, bueno, ahora, lo que vamos a ayudar es que vamos a sentarnos en el hombro de la persona, detrás de mi. ¿Verdad? Ok? Sí, no lo quiero. Vamos a tomar un brazo un pape. Una cosa más. ¡Gracias! 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 ¡Eh! Muy bien, ok. Yo creo que sería una buena idea. Teníamos el título del grupo que coordina un poco todo, ¿no? Lo podéis hacer como queréis. Bueno, podéis probar a los alieves. ¡Hola! 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 ¡Ah! ¡Hola! ¡Ey, hey! ¡Ey, hey! ¡Ey, hey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, hey! ¡Cierto! 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 ¡Ahora! 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 ¡Espera! ¡M Nok, metro! ¡Motentro! ¡Cuál? ¿Cuánto? ¿Pero qué? ¿Callás? ¿Calles? Yo cuento tres, podéis empezar. La cosa es que tenéis que quedaros cinco segundos aquí, así, y el grupo que lo atreva como primero, gana un punto. ¿Ok? ¿Puedes hacer un ensayo? ¿Puedes hacer un ensayo? ¿Pero hay un calor? ¿Puedes hacer un momento? ¿Ya? ¿Dónde es el favoritismo? ¿Tú del ojero? ¿Tú del ojero? Sí, sí, no. ¡Vamos con la prueba! ¡Vamos con la prueba! ¡Juego! ¡Juego! ¡Uno, dos, tres! ¡Sí! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, tenéis espacio hacia ahora, ¿no? Ahora, vamos a sentarnos sin manos. Vamos a intentar dar una vuelta. 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 3 2, 3 2, 4 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2 2, 3 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!